Hola, bueno, otra vez voy a estar haciendo otro video y si me miran esta misma ropa no vayan a pensar que la estoy usando todos los días me dieron muchas ganas de hacer videos hoy, so voy a hacer como unos 3 o 4 pero hoy voy a estar haciendo mis 10 de esmaltes o barniz o pinta uñas como lo quieran decir, favoritos pero antes de empezar les quiero enseñar algo que me puso contentisima el día de hoy es mi paleta de 120 colores cuando llego, oh my god, me encantó verla llego bien, muy bien, así como la había ningún color se quebró porque lo aseguraron bien le pusieron mucho, mucho, mucho papel de bombitas y así y me encanta, hoy usé unos poquitos colores y por lo mientras, por ahorita lo que he tratado me gustan unos colores que otros unos no me gustan, pero no quiero meterme mucho en detalles porque quiero hacerles un una revisión sobre este, so ahora voy a estar haciendo más tutoriales de ojos porque ya tengo más colores, más variedades y así pues eso es básicamente todo vamos a empezar con mi primer barniz o de esmalte o pinta uñas, como ustedes les digan para las uñas yo me acuerdo cuando estaba chiquita les decía pinta uñas, pero luego fui creciendo y luego mi amiga decía barniz y yo me quedo así como que es eso pero resulta que es lo mismo y luego de esmalte, mi mamá siempre le ha dicho así entonces como ustedes la entiendan o no sé como lo llamen ustedes pero son los que van a las uñas bueno, el primero es este que es un color rosita muy fuerte así como wow y es de la marca Simfo Colors Professional y está en el color Fusion Neon en 60 es un color hermoso para ahora en el verano que ya viene los colores así son muy bonitos entonces esto me costó como 2 dólares creo que ese día lo agarré como a dólar no me acuerdo pero creo que agarré 2 por dólar o algo así entonces es un color muy bonito por ese precio están muy muy bien pigmentados lo único malo es que como que se les quita el color si miran mi revisión sobre el Makeup Dissolving el de este desmaquillante van a mirar que color de uñas traigo traigo este color y luego traigo como líneas blancas pero como que se se cae muy rápido obvio porque es barato pero eso no me importa a mi porque yo cada 2 días me gusta cambiarme el de esmalte bueno cuando no me pongo así como toda floja y así porque cuando estoy floja traigo mis uñas todas desastres pero cuando estoy en el ánimo de hacerlo me las pinto cada 2 días que pueda bueno el segundo es uno de Pure Eyes y es un rosita baby pink rosita bebeo rosita bajito muy bonito y está en el nombre Love un color hermoso este me encanta este lo agarré por 2 dólares en la Walmart y con lo mismo que les dije pigmentación está al 100 me encanta nada más yo sé que cuando agarras unos colores así que tiene que ser este color tienes que usarlo aplicarlo muchas veces pero este esmalte nomás con dos veces tienes y ya tienes el color hermoso que sale aquí entonces estos son muy bonitos después el tercero es este rojo y es de NYC este sí tengo que aplicarlo como unas 100 veces porque la neta en la pigmentación no está tan bueno pero me encanta el color el que sale el rojo está muy bonito tengo como otro tengo un anaranjado y tengo un un amarillo pero en estos dos me tengo que poner blanco debajo de para que se haga este color porque un truquito que les tengo es que cuando tengan un color por ejemplo amarillo pero no está tan pigmentado aplíquense uno blanco debajo y después dejen que seque y luego aplíquense este y va a salir pigmentado entonces este es un little tip pero este color es uno de mis favoritos después otro de Simple Colors y es un color morado bonito hermoso hermoso y este es en el color Dream On 113 este no me lo han visto puesto pero ya me lo gustan mis y este abajo pero es un color hermoso muy pigmentado muy bonito dos dólares o dos cincuenta en la Walgreens vayan y chequen esto tiene una variedad de colores que wow hasta quiero traerme todos después otro de Pure Eyes y este es un verde muy bonito y es en Wild Thing y lo mismo como el rosita nada más con dos veces ya sale este color like neta wow no sé que les ponen dos dólares vayan y chequen esto yo se los recomiendo muy bien bueno para las que les guste para que like porque yo sé que cuando compras más caros te duran más pero por eso yo no compro muy caros porque la neta a mi me gusta traerme suña diferente todos los días y entonces ya siguiente es de la misma marca pero es un rosita más fuerte y es en Flirt Alert la misma cosa muy pigmentados muy bonito colores tienen muchos colores hermosos para ahora en verano tienen que usar colores muy bonitos luego tengo uno de Borghese y es este Bernice Bernice aquí dice Bernice no sé si dije Bernice o Bernice no sé como sea pero está en el color reguera mouth y es un color muy bonito como como rosita oscura o violeta así y luego tiene como unos brillitos color oro y lo que me encanta de este es como tiene la aplicación no está tan largo como muchos de los de esmaltes y este dura muy buen pero este me costó 8 dólares en la Borghese entonces ahí está ese luego este es el que traigo puesto y es de la marca Santi Plus este lo puedes encontrar en cualquier 99 bueno depende porque ya no he visto ninguna 99 pero este yo lo encontré en una 99 tengo como unos tres tengo uno que se llama Barbie Pink tengo uno que está en Beach Blue y tengo varios pero lo que no me gusta en estos es que se secan muy rápido pero la pigmentación es muy bonito está en el color Blue Pearl y este ya se me había terminado pero le puse despinta uñas o como le quieran decir al líquido que te quita las uñas yo así le digo entonces no sé como otra manera de decirlo pero le puse le puse y eso ayuda cuando están secos o cuando se te van a acabar o así y salió un color muy bonito que ni es nada similar al color que tiene aquí entonces hermoso después los siguientes los voy a incluir como uno porque no si digo todos va a salir igual todos son de la misma marca y todos son la misma cosa nada más que en diferentes colores y son estos básicamente lo que son estos son para decorar las uñas o sea para hacer figuras por ejemplo líneas y tiene así la brocha es así larga y vienen en muchos diferentes colores estos los he mirado en la Forever 21 1.99 los he mirado en otras tiendas 1.99 pero yo los encontré a un dólar en el Dollar Tree entonces muy buen compra me compré unos pocos no compré muchos los primeros 3 uno blanco un brillo color oro y un brillo verde los siguientes 3 son un amarillo un rosita y un gris muy bonitos colores y los últimos 2 son negros porque a mi yo siempre tengo que tener un de esmalte negro o blanco no sé por qué pero lo tengo que tener y luego el último es este blanco y es de la marca Sally Hansen un barniz blanco y oh me encanta este barniz blanco he comprado muchos y este es el único que me ha gustado ahorita me gustó 2.50 muy buen precio para este color que es muy difícil de encontrar que esté pigmentado puede tener que incluir uno niñas porque la neta este no lo puedo dejar afuera para nada y es este de Jordana y es en el color almond 125 y es un color nude con unos brillos grados me encanta este color mi novio dice ah para qué te pones ese color se mira igual que tu piel cuando me lo pongo se mira así como que si no tuvieran uñas pero a mi me encanta como se mira no sé por qué siempre me ha gustado este color y me encantará para siempre tengo que ir a comprar uno porque este caso no tiene y no me ajusta para todas las uñas pero tengo ganas de hacerme unas irme a poner las uñas y decirles que me las pinte de este color nada más y pues básicamente eso es todo espero que tengan un día maravilloso y les veo otro día bye